Y la verdad que esta que te vamos a presentar es una buena noticia, entonces dentro de todas las malas noticias que hay, da gusto hablar de una recuperación de un joven que realmente, bueno, creía los pronósticos al comienzo eran bastante reservados por lo que le había ocurrido a Andrés. Así es, una recuperación milagrosa, entre comillas, por supuesto, gracias al obrar de los médicos y profesionales de la salud del Hospital de Urgencias de la Municipalidad de Córdoba, que siempre es un faro en cuanto a la atención profesional que reciben, en este caso Ezequiel, que huyendo de un ataque, de una patota, a la salida de un boliche en barrio de una corda, se tiró por un túnel, el túnel de Plaza España, él no sabía que estaba esa caída evidentemente, 7 metros y sufrió heridas de suma gravedad, pero la buena noticia es que se recupera favorablemente. Se recupera favorablemente, ya está en una sala de cuidados comunes, ha salido de terapia intensiva y, bueno, está circulando en las redes sociales, es un chico de 17 años muy activo en las redes sociales y está circulando un video que él mismo grabó en donde habla acerca de su recuperación. Bueno, se lo puede ver, por supuesto, está lesionado, su voz está afectada porque ha estado muchos días entubado, pero realmente es un milagro que este joven pueda llegar a haber grabado ese video y en la forma que se está recuperando. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel, el chico de la caída del puente. Quería comentar que estoy en una sala de acá del hospital de urgencias. He sido muy delicada por el momento, pero los avances son rápidos, así que nada, pronto saldré. Así que nada, saludos, sigan en Instagram y nada, ahí les voy a compartir mi día.